Bienvenidos una vez más y esta vez estamos con los Player of the Week que se vinieron esta semana Pero los vamos a sacar, aquí están los Player of the Week Y aquí están Eden Hazard, Frankie de Jong, Cuadrado, Alaba, Golovin, Joan Félix, Popper, Romero, Boadu, Marcelo y Borja Mayoral Ahí se viene el primero, yo estoy seguro que viene Joao Félix, Joao Félix se va a venir Ya le firmé el contrato, ya le hice el contrato, solo falta que firme y parece que no vino Y se viene Alaba, Alaba que estén en el equipo viendo, salió el tercero mejor Sí, Alaba, ahí está, Alaba, yo ya lo vi, yo ya lo vi cuando vino Alaba Alaba se vino Bienvenido, Alaba Hay que alabarlo, Alaba, hay que alabarlo para que juegue Vas a jugar, vas a jugar un partidito Ojo, no, aquí los vamos a sacar, vamos a sacar los jugadores Y les vamos a poner en un partido para que sea su debut Con debut incluido, Player of the Week y debut Se viene, se viene el siguiente Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Puta, este sí, no sé de dónde es holandés Ni holandesa Boade, ese, ¿cómo es? El negrito este, ¿cómo se llamaba? Boadu, de los que queríamos 50 niveles por subir, 50 nivelotes por subir Ahí está, Boadu Ya, con eso nos quedamos conformes No ha pasado nada Mira, 19 años, cazagoles Y con esos números Puede estar, puede llegar a ser un crack Un crack, un verdadero crack Boadu, un verdadero crack Un verdadero crack con esos números 50 niveles por subir Y ya con una velocidad de aceleración Está, una finalización 85 Eso no está, no está nada, nada mal Vamos por Jaza Ahí, 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 ahí se demoró España, España, que sea España Es Francia Y Marcelo Marcelo Bueno, nos salieron dos defensas Que no está mal, ¿no? Ahí está Marcelo Agachate y conocelo El destructor El destructor de piernas Y ahí está nuestro equipo Listo Listo para salir a la masacre A la masacre que nos van a dar Ajá Podría ser, ¿no? Vamos Boadu Vamos Boadu Vamos Boadu Vamos Boadu No te quedes Boadu Bien Mi rival es un crack Bien, entró Entró, entró y entró Vamos a festejar Vamos a festejar Vamos a festejar Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Y ya está Ahí, ahí Ahí entró el primero TING Si Si Falta tu gol Un Un Ah Vamos Boadu Ay, si te comías eso Boadu Ería el conno Vámonos Ojalá me deje festejar Ojalá me deje festejar No me dejó Vamos Boadu Ya con Ya con un 2 a 0 nos da la tranquilidad del caso Nueve jugadores Diez Diez jugadores emitidos en su cancha Bien Boadu Golazo de Boadu Golazo de Boadu Golazo de Boadu No, me dejó festejar con Boadu Vamos Ya con un 3 a 0 ya Difícil que nos Nos remonte el partido Y este es el debut Soñado El debut Toma Boadu Toma Boadu Toma Boadu Toma te devuelvo Haz el gol Haz el gol No, pues Boadu ¿A dónde corres? Qué malo que soy Qué malo que soy Normal Vamos a estar hasta que ganemos Por lo menos un partido Ya ganamos este Igual se va a quedar hasta el final Ojo Se va a quedar hasta el final Vamos a meter a Messi Nuestro rival ya Casi sin Boadu 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 Gol No Si fue Yo vi que tapó Yo vi que tapó Yo vi que tapó Yo vi que tapó No me deja Bueno, lo vamos a ver en el replay Pero Yo vi que tapó Yo vi que se comió Boadu El gol Yo vi que se comió Boadu El gol No lo pudo hacer Toma Ronaldo ¡Hazte famoso! ¡Hazte famoso! Gol 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 Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Boadu Boadu Corre Boadu Uy Esto me pasa por buscar a Boadu Miren, no, creo que Boadu no va No va a dar pie con bola Pero le vamos a dejar, le vamos a dejar para que Juegue hasta el final Que no va a rendir, pero Bolazo Ese es un verdadero Si no tenía Hacktrick Ronaldo Ahora si lo tiene Gracias a todos los que ven luego No están en directo, pero lo ven luego Gracias, es por ustedes Todo lo que se ha logrado Y estaremos próximos Al sorteo Nos vemos en la Próxima Adiós